El periodo formativo en la Cuenca de México comprende cerca de 2.000 años, pues se considera que abarca en términos generales, desde el segundo milenio antes de nuestra era hasta los principios de ella. Durante ese largo periodo, los grupos humanos desarrollaron una mayor complejidad en sus procesos, relaciones y dinámicas sociales internas y externas. Se especializaron en la explotación de los recursos disponibles y en el trabajo, lo cual se refleja en las diferencias para acceder a los bienes por parte de algunos sectores de la población, así como en la existencia de rangos sociales y jerarquización de los distintos asentamientos. Se han hecho diversos salvamentos en los últimos 20 o 25 años, que arrojan una ocupación posclásica muy corta. Y el hallazgo más importante ha sido la ocupación preclásica, nos referimos a 500 o 700 años antes de Cristo. Se trata al parecer de una aldea, ha sido denominada la aldea de Tlalpan preclásica, que se encuentra en la cima de la ladera de la calle Benito Juárez. Todo ello se observa en el registro arqueológico a partir de las características de los sitios, los materiales y rasgos constructivos de las edificaciones y la ubicación misma de espacios habitacionales, contextos funerarios y presencia de objetos foráneos. En la región sur de la Cuenca de México, a finales del periodo formativo, sobresale el asentamiento de Cuicuilco, uno de los primeros ejemplos de desarrollo protourbano. Su estudio ha sido muy reducido por encontrarse cubierto de gruesas capas de basalto y tobas como resultado de las erupciones del volcán Citle. En un principio, cuando empezaron a salir el primer alineamiento de piedras careadas de basalto, no estábamos tan seguros de que fuera preclásico. Sin embargo, la excavación siguió y las construcciones con piedras de río son completamente indicativas de preclásico. Notimex.